Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Es normal la pérdida de pelo en cobayas o está enfermo? Consejos y cuidados. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí comencemos! Cuando estamos criando animales de los cuales conocemos muy poco, cualquier cosa puede llegar a alarmarnos. Es por eso que necesitamos saber sobre los diferentes cambios que pueda llegar a tener nuestra amada mascota. En este video te hablaremos acerca si es normal la pérdida de pelo en las cobayas o si esto es síntoma de una enfermedad. ¿Puede la alimentación provocar la caída de pelo en un cobaya? Sí, pueden haber algunos factores externos como la alimentación, ya que el animalito no va a recibir todos los nutrientes para mantener su pelaje en buenas condiciones. La solución es muy simple, debes cambiar la dieta y lo vas a resolver. Por otro lado debes buscar la ayuda del veterinario. Si tienes dudas de cuál sería la mejor dieta. Pero, ¿qué enfermedades causan la caída de pelo en las cobayas? Existen algunas afecciones que pueden afectar al animalito, ya que lo pueden empujar a rascarse con gran insistencia, trayendo como consecuencia la pérdida del pelo. Algunas de estas enfermedades son... Número 1. Alopecia. Es una de las enfermedades más frecuentes que suelen presentar las cobayas, la cual se manifiesta por la sensibilidad de su piel y provoca en algunas especies que éstas pierdan grandes cantidades de pelo en diferentes áreas de su cuerpo. Número 2. La tiña. La tiña es una infección causada por hongos y suelen atacar zonas específicas del cuerpo del animal, como por ejemplo, las orejas alrededor de los ojos y la boca. Número 3. Caída de pelo por parásitos. Las infecciones por parásitos son otras causas que producen la caída de pelo en los cobayos, como enrojecimiento de la piel, costras, y si no se desparasita, el animalito puede tener anemia. Ahora, ¿puede una cobaya quitarle el pelo a otro para dominarla? La respuesta es sí. Y pueden haber motivaciones fisiológicas, como los cambios hormonales, que pueden hacer que uno quiera dominar al otro. Y esto se puede ver en las cobayas hembras, cuando se van a pelear por el orden de jerarquía o dominio sobre las demás cobayas. Entonces, ¿qué debo hacer para prevenir la caída de pelo en un cobaya? Entre las distintas acciones a tomar para evitar que tu animalito sufra de este padecimiento, tenemos Llévalo al veterinario. Lo más recomendable para que tu cobaya no sufra ningún problema, es llevarlo al especialista de manera regular. Él lo va a chequear y verificar que todo está bien. Cambia su dieta. Si puedes comprobar que la caída del pelo de la cobaya es a causa de una mala alimentación, pregunta cuáles son los alimentos permitidos para estos animales. Y verás que con un cambio de régimen alimenticio, tendrá pelo en poco tiempo. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber si es normal la pérdida de pelo en cobayas, o está enfermo. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.